Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos meses? La población, hay muchas personas... La pregunta, la pregunta. Bueno, me toca a mí la vacuna. Entonces, fíjese, en paralelo a los ensayos clínicos fase 3, nosotros que deben aportar las evidencias de eficacia, de cómo protegemos a un individuo de la enfermedad, debemos iniciar una introducción paulatina de las vacunas a través de estudios clínicos de investigación en grupos de riesgo. Lo que nos permitirá evaluar la efectividad de las vacunas en condiciones del mundo real, es decir, en la comunidad. El tema de estas intervenciones de evaluación en grupos de riesgo se traerá la semana que viene a una mesa redonda para explicar el diseño, cómo se va a ejecutar su planificación, etc. Ahora, de esta manera, se irá ampliando la cantidad de personas vacunadas. Debemos terminar el segundo trimestre del año con cientos de miles de voluntarios vacunados. Y los datos de los ensayos fase 3 y de estos estudios de intervención nos deben también permitir el autorizo ya de uso de la vacuna por la agencia regulatoria, lo que estimamos que posiblemente ocurra entre junio y julio de este año si los ensayos llegan a los resultados esperados. Y ya se decía que la capacidad productiva, decíamos en la conferencia de prensa, estaba lista para esa etapa. Exacto. Nosotros ahora trabajamos intensamente en el escalado de la producción de dosis de vacunas para lograr que en el segundo semestre del año toda la población cubana esté vacunada, por supuesto, lo antes posible. Pero bueno, eso va a depender de los resultados de estos ensayos, de obtener el autorizo de uso y de la capacidad nuestra de poder incrementar la producción de dosis de vacunas. Yo quisiera terminar, si aún tengo tiempo, diciendo que a pesar de que comencemos las inmunizaciones, no debemos dejar de tener en cuenta las medidas de protección, porque bueno, una vacunación no nos da protección, tenemos que tener el ciclo completo de inmunización. También debemos lograr una cobertura de inmunización en la población. Se plantea que alrededor de un 70% para que haya una efectividad y se reduzca la transmisión del virus. Entonces, creo que es un reto, que la población debe entender lo que significa un desarrollo de este tipo en medio de la pandemia con vistas a su control. Es una tarea sin precedentes, como se decía. Y bueno, la estrategia es avanzar en lograr la mayor cobertura de inmunización de la población cubana y continuar perfeccionando los esquemas de inmunización que permitan una máxima protección para lograr el control definitivo de esta enfermedad. Una apuesta cubana frente a la COVID-19. El mundo ayer cerraba con apenas un 2,7% de toda la población mundial vacunada totalmente contra la COVID-19. Cuba apuesta antes de terminar el 2021 a que toda su población esté inmunizada frente a la COVID-19. Abdala, Soberana 02, Soberana 01, Manvisa, son nuestras apuestas de soberanía y de defensa también de la salud de nuestro pueblo. De eso seguiremos informando la próxima semana. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa.